¿Cuál fue la diferencia entre los médicos y los médicos y los médicos? ¿Cuál fue la diferencia entre los médicos y los médicos y los médicos y los médicos? Yo hubiera podido aspirar una gran distinción que tiene una presencia muy importante de esta universidad en la sociedad mexicana, que tiene un reconocimiento, que siente uno como rector la inmensa responsabilidad de tratar de coordinar los esfuerzos de una comunidad tan grande. Un trabajo intenso, muchos años de enseñanza, algunas experiencias dentro de la propia universidad con cargos y con responsabilidades. Y después de este largo periplo de cerca de 40 años, que miden lo que representa mi egreso como estudiante de medicina y mi llegada a la rectoría, yo egreso a principios de los años 70, me graduo, me recibo, me titulo como médico en 1973, y no 40 años, pero sí 34 años más tarde, soy designado rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. La Universidad Nacional Autónoma de México está configurada por más de 415 mil personas, cerca de 345 mil estudiantes, poco más de 30 mil trabajadores administrativos y casi 40 mil trabajadores académicos. Una enorme comunidad universitaria con una gran pluralidad, una universidad muy ligada, entrañablemente ligada al mundo latinoamericano, ahí está para eso su escudo que lo demuestra, pero también al mundo iberoamericano. Y ahí están las relaciones de la UNAM con las universidades españolas, con las universidades portuguesas, y con el conjunto de las universidades de América Latina y el Caribe. Son buenas y pueden y deben ser mejores. Hay muchas cosas que se pueden hacer, yo soy uno de los muchos que han estado insistiendo desde hace ya varios años, más de seis, en la conveniencia de que lo que se ha venido configurando como un gran espacio común para la región de Iberoamérica en materia de educación superior, se pueda concretar en un gran proyecto tipo Erasmus de América Latina, de Iberoamérica. Con toda franqueza diría yo, hay muchas posibilidades. Se ha hecho, se ha avanzado, hay muy buenas relaciones, tenemos grandes experiencias y me entusiasma el mandato que se tiene en la Secretaría General, en la CEGIF, para poder impulsar ese proyecto que uniría mucho al mundo iberoamericano y que le serviría mucho a nuestra juventud. Este mecanismo de concertación entre las naciones, de identificación de temas y asuntos ha sido muy útil. Nos ha dado sentido de región, yo creo que ahí hay un avance. Y segundo, es un mecanismo que yo creo que si encuentra proyectos concretos para ir avanzando, va a ser de enorme utilidad. Ahí está la educación, ahí está la ciencia, ahí está la cultura, pero ahí también hay algunos problemas que tienen nuestras sociedades. Entonces, menciono dos, uno por lo que ahora realizo, el de la salud. La salud cada vez es más global. La salud no admite fronteras. Portugal son parte de esa gran cultura que se desarrolla alrededor del Mediterráneo y que hizo aportaciones extraordinarias y que tiene, entre sus grandes logros, haber constituido una buena parte de la cultura occidental. En América Latina somos depositarios de dos de las civilizaciones originarias, en palabras de Miguel León Portilla. La representada por los pueblos mesoamericanos y la representada en Sudamérica por los incas. Somos un conjunto de naciones orgullosas de esa identidad iberoamericana en muchos sentidos. Somos una región que ha desarrollado formas democráticas, que defiende principios esenciales, la libertad, la solidaridad, la honestidad, el trabajo. Somos una región que efectivamente, teniendo problemas y teniendo retos, tiene también grandes posibilidades que se abren para que los jóvenes, como usted, puedan tener nuevas conquistas y nuevos desarrollos.